Felicitaciones por el personaje en Montecristo, sos el malo más malo que vi en los últimos años en televisión. Bueno, gracias por la buena onda y realmente para mí fue la posibilidad de afrontar en una tira diaria, que son tiempos a veces difíciles, un personaje con tantas posibilidades interpretativas. Ya lo habrás hablado con Paola, te lo habrán comentado, la tapa de la revista Gente, el título que le pusieron. Me vestí muchas veces de novia, pero ¿qué se dice al respecto? Bueno, no me tocó en la ficción vestirme con ella de novia, así que esperaré la próxima novela, que hagamos juntos. Si no soy el malvado de la novela, poder casarme con ella. ¿Y en la vida real? Ahora como estamos, estamos muy bien. Montecristo, ¿cómo estás sufriendo, mujer de Dios? No paro, no paro de sufrir. El vestirme de casamiento, lo que dijiste en la tapa de la revista, ¿para cuándo? Sí, dije que no me iba a casar. Sí, bueno, pero usaste muchas veces en la ficción, ¿para cuándo en la vida real? No. Joaquín, Joaquín me contestó. ¿Qué te contestó? Quiero ver si hay coincidencia. No, no creo que nos casemos. ¿Por qué no? ¿De cálculo? Tengo ganas. ¿Cómo? Ahí está, me contestó igual. Muy bien. Gracias, Pau. Gracias a todos. Ay, qué feo, me parece que el otro día, no, pero yo no me quiero casar. Lo que pasa es que sale muy cara la fiesta, por ahí. Que no hagas fiesta, pero casarte sin fiesta. Pero la sociedad con ahora está bien. Cuando te separás, es re complicado. El papel de pararte te sigue. Pero Pau, si no tenés ganas de casarte, ¿por qué te tenés? Yo no estoy casada. Pero vos, vos, Marcela. Y soy madre, ¿y qué? Siempre soy. Divina. Es un pecado, ¿eso que sería azul o negro? Porque de acá no decidimos que... Me parece un azul noche, ¿no? Que se usa muchísimo. Nacha también vestida por mí. Hay que animarse a ese color, guau. Un azul eléctrico. Es que a Nacha todo le queda... ¿Por qué es Nacha? Porque es divina, porque es glamorosa. ¿Cómo se tiene que ser flaca? Porque vos ser flaca le queda... No, no, no. El vestido de Florencia Peña es parecido al de Pampita, pero corto. Cortito. Porque empezó mucho el Charce en blanco. ¿No es Charly? Sí. Y quedó muy bien. ¿Tú Charly? ¿Tú Charly? ¿Tú Charly? No, no, no. Ella no sabemos, pero Charly García que se usó... El también interior es que me sorprendió. Bastante bien, como se viste siempre. Y Franchella. Y Franchella es muy clásico, ¿no? Simpaticísimo. Personaje del año, porque bueno... ¿Y ella quién es? ¿La Blanca? Perdón, me contaron que un chancho de AM fue el personaje del año. El chancho de AM, un chancho rojo y sucio. Ay, miren qué linda la color, pero no está muy linda. Un copo de colorado también. Mucho colorado, ¿no? Es que el colorado es el color...